Todavía no te escribí una canción de amor Pero hay algo que te tengo que contar No te voy a dar el lujo de romperme el corazón Y ahora entiendo que hay heridas Y ahora entiendo que hay heridas Que nunca paran de sangrar Todavía no te escribí una canción de amor Porque tengo mucho que recalcular Si venir al mundo al mismo tiempo no nos enseñó Que algunas casualidades Que algunas casualidades No tienen nada de casual ¿Quién será que está ahí afuera esperando? Que le cuente mis sueños Que le cante unos tangones Quiero reencontrarme con Esa paciencia adivinar De fumarme unos porros Sentadita en la esquina Pero el sol de Capricornio Pero el sol de Capricornio Ya me empieza a sofocar Ya me empieza a sofocar Todavía no sé cómo sanar este dolor Estás solo Pero hay algo que te puedo asegurar No te quedes solo Si te quedas solo esperando esta canción de amor Pero haces oídos sordos Pero haces oídos sordos Nunca la vas a escuchar ¿Quién será que está ahí afuera esperando? Que le cuente mis sueños Que le cante unos tangos Quiero reencontrarme con Esa paciencia adivinar De fumarme unos porros Sentadita en la esquina Pero el sol de Capricornio Algunas casualidades Pero haces oídos sordos Y ahora entiendo que hay heridas No tenés nada que esperar No 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 Ah, ah, ah Ah, ah Ah, ah Ah, ah Ah Ah